Hola Transseúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video y si, al fin, uno engordando con Ariel Agos, de camino a Comayagua Así es Transseúntes, si hay alguien que extrañaba estos videos, soy yo Pero al fin, hicimos un viaje con Adoblox y The Gears a Comayagua, en eso de marzo Y pues pasamos a desayunar en la tolera Yoselin, así como vieron en el título del video La cosa es que solo íbamos por un par de tamalitos de lotes Pero cuando entramos, uno de los encargados reconoció a Adoblox y resulta que era seguidor del canal de Adoblox Entonces nos dio de cortesía una bandejona con gran parte del menú que ellos sirven Así que pues tuvimos que grabar un video para ustedes degustando esto Hoy vamos a conocer el local y por supuesto a degustar esas delicias de maíz ¡Vamos! A tan solo 77 kilómetros de Tegucigalpa, la atolera Yoselin sirve a todos los hondureños su gastronomía basada en maíz Desde 1996 Transegúntes, la primera estación para viajar de Tegucigalpa a Comayagua es por supuesto alguna de las atoleras Esto de camino de Tegucigalpa a Comayagua, de regreso la parada obligatoria es la chicharronera Estamos en la atolera Yoselin, vamos a comer algo de los productos de maíz que se producen aquí Y pues yo me acabo de dar cuenta que también venden chicharrones aquí, se ven deliciosos Miren esa delicia de chicharrones que preparan aquí Miren esa delicia de chicharrones que preparan aquí La atolera también conocida como el centro de recreación Yoselin te ofrece un ambiente familiar bastante tranquilo Puedes comprar verduras y souvenirs, hay figuras talladas en madera alrededor de todo el local Tienen un menú súper amplio y te pueden ofrecer desayunos bastante potentes También tienen un área de juegos para niños bien equipada y un pequeño zoológico Pero hoy sí, a lo que vinimos Vamos a probar todas las delicias de maíz de la atolera Yoselin ¡Gracias! 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 Vamos a dejarle el atol de barrito a Yoselin Vamos a poner a este Yoselin aquí aparte Yo voy a probar el atol Yo ya partí con un tenedor Un tenedor Jajaja Partí con un cuchillo El tamalito de, hasta más cerca aquí Gracias a todos ustedes saben que yo no soy muy fan del atol Pero Esto está hasta dulcito, sabe bien rico Es demasiado atol, no quiero terminármelo todo Al final sí me lo eché todo, la verdad es que estaba bien rico Pero está buenísimo Ahí vamos, ahí vamos, buenísimo Ahí vamos, Javier Probad, probad el tamalito Tamalito de frijol Vamos a probar Ok, bruto, aquí nos pusieron mantequilla Toda ración Están deliciosos, siendo honestos La masa está bien, bien condimentada Qué rico, están muy, muy ricos Súper condimentada está la masa Deliciosa, miren la cantidad de frijoles que traen Esto está malito Vamos a probar las fritas Fritas de maíz Ahora Primero así, sin mantequilla Esta está más dulce todavía Que el atolio Y ahora con algo de mantequilla La mantequilla le contrarresta un poquito de dulce Así que está buena la combinación Mira, yo estaba viendo que había tortilla Pero todo es maíz Pero hay un detalle Tenemos aquí, miren este chicharrón Vean la toma ahí cerca Te ponen también el limoncito Vamos a ver si echa este limon Así Dijeron que esto costaba como 170 la libra Y nos pusieron un cuarto No puedo hablar ahí nomás Chicharrón de pura carne No es algo que ustedes me hayan comido Están saladitos Que me queda bien, Ariel Bueno, te voy a probar el tamalito Está, está muy bueno Que por este es el que veníamos Echémonos un par de tamalitos Antes de llegar a Comayagua Y nos salen con todo esto Aquí en la tolera Esto es literal Es masa completa de maíz Hasta los melos del maíz Se ven ahí todavía Mantequilla ¿No te gusta con pelo, Ariel? ¿Tulcito? No, sí, yo le entro con pelo No hay problema ¿Y a vos te gusta con pelo? Igual dentro ¿Los? No, yo no Rico, rico, rico ¿Cómo dice la canción? Ay, rico, rico, rico Ya veo los comentarios Ay, los expertos en comida Bueno No somos expertos en productos Pero sí en comer Como es Ariel Yo he probado tamalitos en otros lados Tienen por darles paja Pero están No son chiquitos O sea, tienen un buen tamaño Son suavecitos No están ni muy salados El maíz tampoco no está ni Es más tierno Sí, rico, rico Están perfectos Vamos a partir la montuca Ahora En lo personal No es la primera vez Que me voy a comer una montuca Oye, tiene carnita Creo yo Ok, la montuca Ado ya la probó Les voy a dejar en la descripción El video de él Para que también vean su experiencia El resumen que estoy haciendo yo Es literal Tenemos el tamal Que la masa es un poquito más suave Viene con carne Viene con diferentes ingredientes Tenemos el tamalito elote Que es solo Literal de elote Y es la masa un poquito más dura Y la montuca Sería como la combinación de ambos Masa más durita Pero tiene carne también En caso carne de cerdo Está en efecto La misma consistencia del tamalito Pero con el sabor De la masa del elote Ahora mujer la carne Más es tengo hambre De los tres Bueno, a Jir de tanto ver Nos dice que tiene hambre De los tres hasta ahora Me ha gustado más El tamalito de frijol Está espectacular Tenía siempre Un tamalito tan rico Y que nos queda Ariel Solo nos queda El tamal Bueno, el elote Es un elote La mazorca Se la dejamos a Jir No termino todavía De gustar Espérate Si querés dejarlo Ya con el encurtido Sabe espectacular Para qué Ok, tenemos el tamal Esto se come No solo en navidad Sino que en cualquier época del año Aquí en Honduras Y en Latinoamérica En general Muy, muy rica la masa Eso sí tiene Rica, rica la masa Yo no soy experto O yo solo puedo decir Que está rico Pues sí, güey No mames Un tamal está bueno Así de sencillo Un tamal como lo han probado Que hacen sus abuelas El encurtido Le da un sabor rico Está bien Jir se me adelantó un poquito Pero vamos a entrarle A este que es el chicharrón Artesanal Y me Medio vimos ahí Cómo lo preparaban Yo sí me lo voy a hacer Ya llegamos tarde Como para dos bocados Un poquito de limón No, es pura carne Pura carne No hay nada de grasito Es pura carne Miren Están buenos Están ricos Ya pueden comprar aquí también Para llevarlo Preparan con frijolitos Y va a quedar mundial Pero aquí está Genial la gente Ahora nosotros vamos a terminar De comer esto Y arrancamos para Comayagua Bueno transeúntes No me queda nada más Que despedirme Y agradecerles por haber visto Este video Ojalá hayan disfrutado De esa megartaja Que nos dimos de maíz Así como la disfruté yo No se pierdan los próximos videos Donde estaremos recorriendo Comayagua Soy Ari Lagos Hasta la próxima Nos han hecho el préstamo De un dron Que es el punto de gravedad invertida En la aldea del volcán En Comayagua Nos trajeron aquí El mirador de Comayagua Estoy más acompañado por Adoblox Y por el crack de Gears también ¡Gracias!